Estamos con Aysa Mandi. Aysa no se ha podido despedir el año con Victoria. Un partido donde el equipo ha marcado cuatro goles fuera de casa, pero nos vamos de vacío, ¿no? Sí, hemos marcado tres goles fuera de casa, pero encajamos cuatro. Así, muy difícil hacer resultados. Hemos venido aquí con buenas sensaciones, estábamos bien, queríamos hacer un buen partido. Y en dos minutos nos complican las cosas, porque marcan dos goles, 3-1 es muy difícil, tienes que atacar más. Y al final te metió un 4 cuando el 3-2 era muy cerca. ¿Qué podemos decirle al aficionado? Porque venimos de partidos buenos defensivamente. Y como tú dices, en dos minutos prácticamente echamos por tierra el buen trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Sí, claro, somos los primeros decepcionados. Queríamos dejar la portería a cero y encajamos cuatro goles. Es lamentable, porque no podemos, así no podemos hacer resultados. Es imposible. Aunque al final podíamos empatar, pero ya con cuatro goles encajados es muy, muy, muy difícil. Después hay que notar la reacción del equipo. No hemos bajado los brazos, hemos intentado hasta el final y nada ha podido hacer. Pero hay que reflexionar y volver a esta seguridad defensiva que hemos tenido contra el Cádiz, por ejemplo. Hay que dejar ya atrás el 2020, a ver si el 2021 es mejor año y vaya la forma de empezar que vamos a tener en un derbi, ¿no? Hay que dejar atrás el 2020, pero hay que aprender sobre todo. No podemos solamente olvidar y pasar a otra cosa. Hay que aprender de los errores que hacemos y ir a perder el 2021 con más fuerza y con la materialidad de ganar cada partido.